Padawans, bienvenidos Pero, pero, así para verme más Obi-Wan Oigan muchachos, pues bienvenidos Seguramente me confundieron con Obi-Wan, pero no soy El punto es que tenemos este casquito Que está perrísimo Uno de los personajes que han saltado A live action de una manera triunfal Estuvimos en el Star Wars Celebration Que es como una pequeña Comic Con, pero nada más de Star Wars En donde mostraron los avances De lo que veremos próximamente en el mundo de Star Wars Entre lo que vendrá, será La nueva temporada del Mandalorian, que se estrena A principio del 2023 y regresará Bo-Katan, si, Bo-Katan Que es uno de los personajes más chidos que salió En este mundo mandaloriano, y ya Se habían tardado muchachos, pero ya Sacaron Black Series, un casco Oficial, esto se empezó a Distribuir en algunas partes de Estados Unidos En México, no sé si ya esté Pero está perrísimo, porque si Es un personaje muy padre Y dentro de un universo Donde los hombres Pues resaltan muchísimo, ¿no? Los personajes masculinos Y cuando tenemos personajes femeninos Pues de repente ahí como que Han tenido problemas, ¿no? Es el caso de Gina Carano Ese personaje, la actriz tuvo problemas Con la compañía y terminaron Matando, bueno, ni siquiera Desechando al personaje Y ahora obviamente están buscando Un personaje femenino que Llene esos zapatos Y que podamos pues admirar Hombres y mujeres por igual Y creo que Bo-Katan Es la indicada De entrada la cajita Como ya se está volviendo Una tradición Es una caja no simétrica No es una caja cuadrada Sino que tiene como Su hondita Y en cada una de las caras Te muestra El casco de Bo-Katan Y también El diseño del personaje Para quien no esté tan Relacionado con este personaje Pues es un personaje que Por mucho tiempo se ha convertido En una líder De una fracción mandaloriana Donde usan justamente Trajes de Mandalorian Y toda esta tecnología Y ella quiere reclamar Un trono Que piensa que le pertenece Como la líder De los mandalorianos Pero pues Mando El protagonista De las series de Mandalorian Pues se le adelanta en el camino Y le gana el Darksaber Etcétera, etcétera Y ahora nos muestran Que estará de regreso No sabemos si va a ser Amiga o enemiga O ambas Yo soy Bo-Katan Del clan Chris Nací en Mandalore Y peleé en la purga Soy la última de mi línea Pero bueno Ya me estoy adelantando A abrirla Nada más déjenme Hacerle un par de anotaciones De la caja Aquí nos muestran El casco En tres caras En cada uno de los dos perfiles Y en la parte trasera Y en uno de los perfiles Tiene un foquito Muchas veces Los productos oficiales Que hace esta juguetería Y esta línea De Black Series Contemplan Que tenga un poco De tecnología Que se le pueda poner Digamos que Algo Alguna pila Para hacer un poquito Más interactivo El casco Y muchas veces Se han ido por la fácil Como el caso De los cascos Del Mandalorian O el casco De Boba Fett Pues aquí También repiten En este caso Creo Para mi forma de ver Las cosas Se van por la fácil Y nos muestran Un casco Que lo que tiene De distinto Es el color Pero prácticamente La estructura El diseño Y ese detallito De la pila Va directamente A un foquito En eso En eso Se resume Justamente En un simple Foquito Que tiene En uno De los costados Del casco Lo sacamos Y ya de entrada Mi primera reacción Mi primera impresión Es wow Que en idioma Humano Está bien chido Está muy muy padre Porque me muestran Un casco En el que tiene Los colores Obviamente del personaje Y el estampado El diseño Los colores Y cada una de las grecas Muy apegado al personaje Pero también Mostrándonos Un casco De ese personaje En específico No un casco Replicado A que me refiero A que te muestra Los rastros De las batallas De todas las batallas Que ha tenido De todos los madrazos Que se ha metido De todos los raspados De esta tecnología Gastada Con los años Después de Hacer muchas misiones Y enfrentarse A cualquier cantidad De enemigos Y te muestran Rayones por todas partes Medio despintado Madrazos Por doquier Eso sí Hay que decirlo De una forma muy práctica Porque todo lo que estás viendo Todos esos raspones Y eso descarapelado No es parte De un diseño Que tenga textura Que se sienta Justamente así Que realmente esté rayado Que realmente esté raspado Que realmente esté Como en ese diseño Golpeado Todo lo que estás viendo Extraño Distinto Es pintado Todo es pintado Todo es dibujado Nada es real Simplemente es para que tengas Un look así de lejitos Que te dé el gatazo De que este Pues es el casco Mandaloriano De Bokatan Y ya El resto de la estructura Es muy similar Estamos hablando O sea Digamos que también Hablando a su favor Estamos hablando Que toda esta tecnología Es similar Entonces los cascos Y la armadura Deben de ser Similares En todos los aspectos Aunque sean personajes Distintos Lo que los caracteriza Muchas veces Es el color Pero la tecnología Prácticamente Es la misma Aquí tengo Los ejemplos De los cascos De Boba Fett Y de Mandalorian De ambos productos Oficiales Y justamente Eso te muestran Es exactamente La mismita Estructura En esta parte Una como rejilla En la parte de la nuca En ambos cascos Nada más Y justo aquí Aparece Cada uno Con un color Distinto Pero todos Con la misma Estructura En la parte De los lados Exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Ahí está Tiene la misma Estructura Estos tres cascos Son de la misma Marca Si quieren ir a ver Los detalles De cada uno Hay un unboxing En cada uno De ellos Esto es casi Idéntico Prácticamente A lo que vimos Con Boba Fett La diferencia Con Boba Fett Lo de los madrazos Y lo de los raspados Si le metieron Más ganitas Porque esto Nada más se nota Obviamente Al tacto Pero aquí se siente Aunque se estampita Pero se siente Ese como repujado El balazo que tiene Si es un balazo real No está pintado No es una estampa Obviamente no es real Me refiero a que Si es real Esta hendidura A diferencia De todos los raspones Y rayones Que pueda tener Boca Tan Si le rascamos Un poquito más Vamos a encontrar Dos cosas El instructivo Y la mira Una mira Que por experiencia Está idéntica Se los digo Es idéntica A la del casco De Boba Fett Es totalmente Idéntica Y lo que te va a pedir Aquí Es que le metas Una pila Es a través de una pila Triple A Que se coloca En el casco Es lo que le dará Energía para que Simplemente Se prenda Un foquito De un lado De un lado Permanecerá Totalmente Intacto Y del otro A través de la presión Se le va a colocar Esta parte De la mira Pero antes de hacerlo Tienes que liberar Esta compuerta Pues literalmente Con un jaloncito Ya Así Y te va a aparecer Esta compuerta Con un Para un desarmador De cruz Y le colocarás Una pila triple A No estamos sufriendo Absolutamente nada Para quitarle Este tornillo Porque a veces Que es complicadísimo Pero los tornillos Son muy pequeños O son fáciles De resbalar Que se echa a perder Como justamente Ese giro Y ya nada más Le colocamos esto Y de nueva cuenta Lo cerramos Rápidamente Colocamos de nueva cuenta A presión Esta tapita Muy fácil Y esto Como se los había comentado Irá directamente A colocarlo Aquí aparece Si pueden alcanzar A ver Hay dos Hay dos orificios Y justamente Hay dos piquitos aquí Que son los que tienes Que hacer que embonen Igual que justamente Este otro grande Junto con este otro círculo Y así Nada más Le calculas Lo alineas Y lo aprietas Y después de eso Como vieron Lo hice hacia adelante Solamente levantándolo De forma manual Y lo único mecánico Que tiene Es apretándole Este Justamente Esta parte del lado Va a hacer que Se caiga Y como ven Ya encendió Enciende de dos formas Digamos que Se ve el encendido De dos maneras En estos foquitos Y también en el interior En la parte de acá Tiene también aquí Esta como tapita Que según yo También la puedes quitar Simplemente Deslizas Y ya queda aquí Libre Y justamente Cuando lo accionas Vas a ver Cuando se prenda Y también vas a ver Un poco de luz En su interior Vamos a apagar las luces Para que sea un poquito Más claro Lo que les estoy diciendo Ahí lo tiene Aparece ya sin la tapa Digamos que Parpadeando Esta parte Y en su interior Tanto tú En primer persona Como el que lo está Viendo enfrente Puede percibir Esa luz Por adentro Pues no tiene Mayor ciencia Que colocarlo La visibilidad Es bastante buena Ya cuando a la hora De tú estar haciendo Tu cosplay Simplemente tocas esto Y boom Y disparas O sacas tu Darksaber La vez pasada Que hicimos Lo del Boba Fett No fue tan Tan inmediato Como que Tal No sé si Un error de fábrica O lo que sea Pero el punto es que Esta lo han mejorado Mucho más Es algo muy simple Pero funciona a la perfección En la parte interior Es el mismo casco De todo lo que hemos visto De Star Wars O de Marvel Tiene como grecas Como si fuera Dándote como Esa textura De tecnología Que prácticamente Pues es totalmente inútil ¿No? Solamente es para Quien lo consuma Para quien lo compre Y vea por dentro Que tiene ondita Que tiene como Toda esta tecnología Que en realidad Es plástico puro Acá adentro Tiene una correa No sé si la alcanzan a ver Esa correa Es ajustable para tu cabeza Para que se sostenga bien Para hacerlo más grande O más pequeño ¿No? Para que Si tienes una cabeza pequeña O sea que si eres un niño Pues no te esté moviéndose El casco Así como si fueras lavadora Y si eres más cabezón Pues también para que te adecue Mejor el casco A tu cabeza Y puedas usar Justo este casco De Bo-Katan ¿Cómo la ven? Está lindo Está elegante ¿No? O sea Boba Fett tiene historia ¿No? Obviamente el personaje Como tal Tiene historia Yo no sé si Con esta nueva serie Quedó mejor o peor Porque la expectativa Era muy grande Yo creo Que no cumplió Las expectativas Esa primera temporada De Boba Fett Sin embargo Salieron nuevos Y no han sacado El trailer ¿Verdad? Bueno Cuando lo vean No manchen O sea yo les puedo decir Estuvimos ahí presentes Si no sacan los cascos Que tontos wey Porque neta Hicieron una cantidad De cascos brutales Ahora que estamos en Celebration Había diferentes stands De cuates que hacen Cascos no oficiales Prácticamente O sea simplemente Inspirados En replicar Todo lo que vimos Y si en esos primeros capítulos De la primera temporada De Mandalorian Vimos varios cascos En esta tercera George Te vas a cagar Se dieron vuelo Y la imaginación De Jon Favreau Y su pandilla Hizo de todos los colores De todos los tamaños De todos los tipos De tecnología O sea no puedo decir poderes Porque no son poderosos Nada más son grandes guerreros Pero tienen para ser Una mercadotecnia En las figuras de acción Y en los cascos Los que nos gustan más Las cosas más palpables Más reales Más tamaño natural Pues esto sería una joya De entrada Las figuras de acción Van a salir Hasta paventar para arriba Una gran cantidad De Mandalorianos Que se viene para la tercera temporada Y Bo-Katan Va a ser una de las principales La que le van a dar Más protagonismo Después de Mandalorian Obviamente Para tener ese personaje Femenino con nosotros Y que brille Sabroso Porque no la van a querer perder La actriz está súper contenta Con lo que está sucediendo Con su personaje Y los fans Ahora tienen otro nuevo A quien admirar Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado A ver de los tres Te pongo los tres Te pongo los tres cascos Mandalorianos Que han salido De Black Series Últimamente Hubo una reedición De Boba Fett Ya había salido alguna vez Pero la volvieron a sacar Específicamente Hay por ahí también Un Darth Vader Un Stormtrooper Pero específicamente Los Mandalorianos ¿Con cuál te quedas? Te la puse difícil Es que se ve luego Se ve que es el protagonista Si eres de la nueva generación Si eres elegante Pues este está cabrón Está De una forma muy simple Le dieron al clavo Si eres tradicionalista Si creciste con esa primera trilogía Seguramente siempre Te vas a quedar con Boba Fett Y si eres de esta nueva generación Obviamente Que te gusta lo menos tradicional Lo más espectacular O sea este está espectacular Este está elegante Y este ya está Con más ondita Y cada vez le van a meter Más cosas Algunos tienen cuernitos Algunos tienen Nuevas cosas Ya iremos platicando Todo en el camino Díganme ustedes ¿Cuál prefieren de los tres? ¿Con cuál se quedan? Yo soy Alex Montiel Por favor sígueme En redes sociales Pásenlo a chido Suscríbanse Y nos vemos en el cine Bye Música 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 Música